¿Por qué Dios se revela a sí mismo? El hombre es un ser con los poderes de la razón y de la voluntad. El significado de su vida es conocer la verdad y amar el bien. Si el hombre se enfoca en la búsqueda de la verdad verdadera y el bien supremo, entonces se puede decir que inicia su camino en la religión. Ahora, ya que Dios es infinitamente más grande que nuestro intelecto, nuestra propia búsqueda de Dios puede parecer bastante patética y tendría que quedarse en bastante patético si Dios no descendiera y viniera a nuestro encuentro, si Dios no se revelara. La creencia de que Dios se revela es la base de la fe judía y la fe cristiana. Pero aquí surge una pregunta. ¿Por qué Dios debería descender? ¿Por qué se reveló a sí mismo si él no tiene necesidad de hacerlo ni necesidad del mundo? La respuesta cristiana a esta pregunta puede encontrarse en la primera carta de Juan y puede ser la siguiente. ¿Por qué Dios es amor? Además de que esta respuesta es hermosa, es sobre todo muy útil para entender la revelación. Para esto debemos considerar el amor humano con el que estamos más familiarizados. Cuando experimentamos algo hermoso, maravilloso, tenemos el deseo de compartirlo con aquellos que amamos. Por ejemplo, si contemplamos una vista panorámica de las montañas y un atardecer con una bandada de gansos cruzando el cielo en perfecta formación, deseamos que nuestros seres queridos estén allí con nosotros para compartir el momento. El amor desea el bien del otro. El amor quiere que el otro comparta la propia felicidad. Así que si Dios es amor, podemos entender el significado de creación y revelación. Dios no necesita del mundo. Él no depende de él. Pero Dios desea crear. Por la sencilla razón de que la creación puede compartir su bondad. Bono difusivum sui. Es como santo Tomás de Aquino lo expresó. El bien es difusivo de sí mismo. El bien se comunica. De este modo Dios creó el mundo y se reveló a él. Porque él es amor. Él desea compartir con el hombre su vida divina. La más alta verdad y el bien supremo. Y es necesario conocer esta revelación ya que sólo podemos amar lo que conocemos.